Y es la música campesina, la música rural, las músicas de Bambuco vinculadas a los espacios suburbanos y rurales del país. Vemos una cantidad de agrupaciones, vemos diferentes maneras de ser tocado y eso ya de hecho justifica plenamente el título que yo le di a esta exposición de hoy. Del Bambuco a los Bambucos. Parte, digamos, como es la posición mía, es que no existe el Bambuco. Como tal, no existe el Bambuco, existen los Bambucos. Hay muchísimas maneras de tocarlo, hay muchísimas maneras de sentirlo y en ese sentido, digamos, la canonización que se da de la música a partir fundamentalmente de los intérpretes de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX es lo que va a generar una discusión que, digamos, no contempla la totalidad de lo que podría ser el fenómeno del Bambuco, sino una parte muy centrada, digamos, de él. Esta exposición nace también de una ponencia que tuve oportunidad de hacer durante este año en el Río de Janeiro, yo y algunos otros músicos y profesores universitarios de Colombia pertenecemos a una asociación que se llama la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular desde el año 2000. Se hizo aquí un congreso de esa asociación, se fundó la rama latinoamericana y se hace un congreso cada dos años con diferentes temáticas. Y digamos que también un poco la motivación de hacer esta ponencia, y que ahora se va, digamos, como hacer pública aquí en Colombia, es como esa, ¿no? Es echarme en cuenta. O sea, yo desde dónde veo la cosa, desde la tradición que me llega, por supuesto, la tradición oral, lo que aprendo con mis papás, mirándonos, antes de... 10 años de tocar antes de meterme con una partitura, después todo lo que llega a través de las partituras, y, digamos, toda la conformación que empieza a adaptar la música andina colombiana a partir de los años, bueno, 70s y finales de los mediados de los 80s, es cuando, digamos, yo como que entro un poco en el circuito de esta música. Las primeras citas acerca del bambuco son un tanto confusas, y como ocurre con muchos otros géneros tradicionales, parecen referirse no exclusivamente a la música, sino también al baile y a la reunión festiva. En un esclarecedor artículo, el musicólogo Carlos Mignana, tenemos un poco de problemas con el enfoque, ¿será posible para...? Sí, claro. El musicólogo Carlos Mignana hace un seguimiento de las citas que hablan del bambuco, hay un texto de esos de referencia obligatoria, que elaboró para el Banco de la República, Harry Davidson, fue publicado en 1970, aquí en Bogotá, que se llama el Diccionario Folclórico de Colombia. Casi todo, son tres tomos, casi todo el primer tomo está dedicado a Lombuco, y bueno, vamos a ver por qué. Y empieza a arrancarlo, él es muy metódico, empieza a investigar los libros, a investigar las cartas, a investigar...